Dwayne La Roca Johnson protagoniza un y medio en Antena 3. Antena 3 emite esta noche, a partir de las 22 y 10, un nuevo pase de un espía y medio. Dirigida por Rawson Marshall Turber en el 2016, la película está protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolette, Aaron Powell, Jason Bateman, Raya Nansen. Tim Griffin, Timothy John Smith, Sione Kelepi, Dylan Boyack, Thomas Kretschmann, Megan Park, Slaine, Annie Ekerins, Melissa McCarty, entre otros. Un letal agente del NACIA, Johnson, víctima de acoso escolar en su adolescencia. Vuelve a casa para asistir a una reunión de antiguos alumnos, con la excusa de estar trabajando en un caso secreto. Consigue la ayuda del que fuera el chico más popular del instituto, Hart, que ahora es un aburrido contable y vive añorando sus años de gloria. Cuando el pobre hombre se da cuenta del embrollo en el que se está metiendo, es ya demasiado tarde. Pues su nuevo amigo lo implica en tiroteos, traiciones y espionaje, lo que le obligará a jugarse el cuello en incontables ocasiones. Gracias. Gracias. Gracias.